Tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu, la Iglesia dice Amén, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase, en el vientre te di por profeta, ¿qué dice? Ah, perdón hermano, el versículo 5, antes que te formase, en el vientre te conocí Y antes que nacieses, ¿qué dice? Y te di profeta, ¿dónde? Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar por qué Soy niño ¿Por qué? Soy niño ¿Por qué? Soy niño ¿Por qué? Soy niño Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás Y tú dirás, todo, 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 puede sentarse ¿Cuánto trajeron manos para lavar al Rey? A ver, aleluya Si trajo manos ya está tarde No quiero ver a nadie, tengo aplausos hermano, venido Dios, aleluya Yo quiero que te aplaude a Dios de los cielos ya está tarde A ver, Jesús, aleluya Díganle a sus hermanos que tiene la par, venítenlo a ver, Señor Antes que te formase, Él ya te conocía Antes que te formase, Él ya te conocía Antes que te formases, dígale Él ya te conocía Ya le dijo a su hermana Ya le dijo a su hermano Ya le dijo hermano Ya le dijo hermano hay poder en Jesús, aleluya amén hermanos alabado Dios ya me había conocido el rey de los frutas de espada, de los cielos, rey hermanos amados hermanos Jeremías el nombre que significa Jeremías él significa exaltado o escogido por Dios eso es lo que significa el nombre de Jeremías amén hermanos ¿cuánto han escuchado hablar del profeta Jeremías? amén ¿cuánto han escuchado hablar de él? ¿cuánto han leído el libro de Jeremías? amén, aleluya amén hermanos amén bendito Dios amado el llamado de Jeremías amado hermano, aleluya no fue cualquier llamado que este hombre Jehová se lo hizo a él hermano hubo un silencio el llamado de Jeremías amado hermano, no fue cualquier llamado que Jehová le hizo a Jeremías amado hermano, aleluya porque le dijo amado hermano, aleluya oiga bendito el nombre del Señor en el versículo cuarto dice y dijo palabras de Jehová oiga le habló Jeremías y Jeremías le dijo bendito Dios le dijo pero yo soy un niño no sé hablar pero Jehová le dijo Jeremías ¿qué tú estás diciendo? no digas soy un niño porque quien va a hablar por ti soy yo Jehová le dijo el silencio, aleluya que le paga a Dios de los silencio, aleluya soy yo el que voy a poner la palabra ya va a sacar para más allá soy yo el que voy a hablar por ti y a su nombre y a su pueblo amados hermano, aleluya vivimos en el tiempo amados hermano, aleluya que se vive una ciudad deshonrada amados hermano, aleluya un mundo perdido pero todavía hay Jeremías que le dice la verdad cuando le va a la gloria a Dios, aleluya todavía hay Jeremías que le dicen al amigo que se arrepienta porque el fin se acerca cuando creen que el fin se acerca a su nombre entonces Jeremías madre hermano, aleluya oiga bien lo que significa el nombre de este hombre exaltado bendito Dios, aleluya escogido y exaltado significa el nombre de este hombre hermano, amén oiga pero la palabra de Jeremías hijo de Arsías oiga bien de los sacerdotes que estuvieron oiga en el anote en tierra de Benjamín la palabra de Jehová oiga bien que le vino a los días de Josías hijo de Amón rey de Judá oiga en el año décimo tercero de su reinado oiga le vino madre hermano, aleluya dice la Biblia vino pues palabra de Jehová del pastor del diácono alguien dice de que miro palabras de Jehová hermano cuando la palabra de Jehová llega a tu vida cuando Dios te dice una promesa si Él ha dicho que te va a levantar espera porque Él lo va a cumplir cuando la palabra de Jehová de Jehová aleluya no diga yo no voy a poder no diga yo no voy a poder cantar no diga yo no voy a poder predicar déjame decirte que Jehová va a poner tus palabras de los que le paga de los que le paga para que tú puedas hablar de las buenas nuevas de salvación hermanos ¿cuántos dicen que no pueden? santos uno no pueden ¿quién más? dos ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? aleluya cuatro cinco seis ¿qué más? Jeremía madre hermano le dijo ay Dios mío pero yo ¿cómo voy a ser? pero si apenas soy un niño apenas estoy empezando ¿y cómo yo voy a hablar de tanta gente? porque el pueblo amado hermano aleluya cuando Jeremía dice hay algo dentro de mí que no me puedo callar porque es el fuego de Dios que lo aleluya alguien alaba la gloria a Dios aleluya era la gloria de Dios que no podía para y Dios mío me ama Dios la alaba de los le pago a Dios de los cielos aleluya hay algo en mi boca le dijo que no puedo parar de hablar que no puedo decir que Cristo viene no puedo parar de decir que el fin se acerca y a su nombre pero Jehová le dijo bueno ¿y en quién tú piensas que yo soy? yo soy tu padre bendito Dios aleluya si yo te conozco del piente antes que te formase yo ya te había conocido Jeremías yo ya te había conocido él sabía que usted iba a estar aquí dándole gloria a él alguien dice ven él ya sabía que usted iba a cantar a Dios de los cielos alguien dice ven él ya sabía que usted iba a predicar la buena nueva de salvación aleluya él ya sabía que usted iba a anunciar la venida de él cuando él ya sabía que usted va a decir que Cristo viene pronto y a su nombre gloria Dios alabado Dios aleluya Dios hermano ya sabía que usted iba a estar sentado en esta banca amén la Biblia dice amados hermanos que él ya nos conocía desde antes amados hermanos bendito el hombre del Señor cuantas veces nosotros nos sentimos de menos cuantas veces nosotros decimos yo no sirvo para nada yo ni para pasar el vacio sirvo yo no sirvo ni para pasar a cantar yo no sirvo ni para pasar a predicar yo no sé lo que voy a decir no importa lo que piense usted lo importante que Dios le diga pasa porque yo voy a poner palabras en tu boca para que calabar la gloria de hoy esta tarde aleluya no le estén calos bendito Dios aleluya no importa si te dicen que eso está todo el mundo no 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 Dios aleluya 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 le voy a poner este ejemplo bendito Dios de cuantos jugadores se compone un equipo 11 y el pelotero dijo por allá oye pregunto cuantos libros tiene Mateo y nos dijeron amén aleluya cuantos capítulos tiene cuantos versículos se la va a ser fácil cuáles son los primeros cuatro libros Mateo Juan, Lucas del antiguo testamento cuáles son Amén hermanos entonces amados hermanos pero amados hermanos lo que les quiero dar a entender amados hermanos aquí en la viña del Señor nadie nace aprendido amén nadie nace aprendido ¿sabe por qué? porque Jeremia le dijo soy un niño yo no voy a poder hablar Jeremia le dijo señores pero porque solo a mí no puedes elegir a otro es que Dios te ha elegido a ti para que le alabes al Dios de los cielos aleluya Dios lo ha elegido usted para que usted le alabe yo lo he elegido usted para que usted le exhala yo lo he elegido para que usted alabe la gloria de Dios aleluya bendito Dios alguien da palma al Dios de los cielos si puede poder en Jesús aleluya poderoso Dios alguien dice gloria a Dios adoramos oh Dios oye y le dijo te di por profeta a las naciones amados hermanos el equipo se conforma por once digamos pero ellos mi amado hermano aleluya se proponen a una meta no dejarse golear por otro equipo rival ¿verdad? amén hay poder en Jesús aleluya alabado Dios poderoso Cristo aleluya alabado sea Dios la meta de ellos es ganar ¿verdad hermanos? amén ¿cuál es su meta hoy esta tarde? bendito Dios ¿cuál es su meta? 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 poder en Jesús aleluya alabado Dios antes que te formase en el piste te conocía bendito Cristo él ya sabía que usted iba a ser un predicador de la palabra pero usted dice pero yo no veo que Dios no cumple en mí alabado Dios aleluya usted puede decir que Dios me ha prometido que yo voy a ser la cantante de la iglesia pero yo no miro que ni me pasen a cantar alguien dice amén aleluya usted ha bendito al Señor a mí bendito lo voy a enseñar a mí Dios me ha hablado desde el Salvador que yo voy a ser un pastor que yo voy a ser una pastora alabado Dios aleluya aleluya hay poder en Jesús aleluya alabado Dios amén y usted puede renegarle a Dios y decir Señor porque y cuando lo vas a cumplir usted tal vez muchas veces se ha preguntado Señor tú me prometiste que yo voy a ser un evangelista pero no miro nada amén no hay amenes amén gloria a Dios no hay amenes y Jehová le dice tranquilo que muy pronto yo lo voy a hacer cuando las palmas de otro cielo bendito Dios amados hermanos y Jeremías oiga bien Jeremías fue escogido como profeta antes de su nacimiento aleluya quiere decir que Jeremías no cuando ya estaba grande igual que yo ya de 12 años no desde su nacimiento fue escogido amén aleluya así fue usted escogido también alabado Dios desde que usted se formó en el viento de su mamá Dios dijo este va a ser mi hijo este va a ser el que yo voy a salvar cuando las palmas de otro cielo aleluya este va a ser el que va a gritar que yo voy a pedir regreso pronto aleluya alguien dice gloria a Dios aleluya este va a ser el que voy a usar para que cante mi alabanza cuando la bala gloria a Dios aleluya este va a ser el que yo voy a usar para que grite gloria a Dios aleluya este va a ser el que va a usar sacando alabas aleluya este va a ser el evangelista que yo voy a usar dice el rey alabas de Dios este va a ser la hermana que yo voy a usar para que cante la alabanza alguien das palmas de otro cielo aleluya alguien das palmas de otro cielo aleluya este es el hermano que yo voy a levantar para que trabaje la paz del pastor esta es la hermana que voy a usar para que se cargue del evangelismo este es la hermana que voy a usar para que cante el pro templo ay 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 alabas la gloria a Dios aleluya la ofrenda de palmas y a su nombre y a su pueblo aleluya Dios ya ha dicho amados hermanos que tú puedes decir ya llevo tiempo esperando en una banca y nunca miro que Dios me cumple déjame decirte que el tiempo de Dios es perfecto cuanto la gloria a Dios aleluya Dios te va a levantar y todo el tiempo de él y todo el tiempo de él y a su nombre y a su nombre dígale a su hermano que tiene la paz y dígale así no digas soy un niño porque todo lo que te envíe irás y tú dirás todo lo que te mande todo lo que Dios que va a enviar te irás como mujer guerrera en el nombre de Jesús hay veces que en los matrimonios más de hermanos va a haber una gran diferencia el hombre se va a meter pero la mujer no se va a meter amado Dios aleluya porque no todos son iguales amén no todos hay veces que la mujer se mete pero el hombre no se mete amén hermanos ay señor crees que mi marido nada quiere y como voy a ser yo métase usted al fuego de Dios aleluya y ame la palabra de Dios ame la palabra de Dios aleluya no importa que no se meta él métase usted métase usted no diga soy un niño diga todo lo que es Cristo porque él me fortalece asombreme yo no miro donde mi marido se mete aún santo ya por eso no mira la iglesia santo y hoy yo le dije esta tarde no sea un niño no sea una niña predique y diga yo sé que mi redentor vive cuando ame la gloria aleluya y aún con usted que el polvo y ahí me levantarán cuando la palma te apropionan aleluya ay sacate a la vaso a mamá que va Dios que levantado por profeta a las naciones no descuide lo que Dios aporta en tu vida de lo que me aporta en tu vida no descuide lo que Dios te aporta en tu vida no lo descuide peleanos 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 y a su nombre amados hermanos que eres mía renegó mi amado hermano pero sobre todo eso él fue a hacer lo que el Señor le dijo amén aleluya amén hay mujeres amados hermanos que cuando van a ir por el templo hay jovencita que yo no sé palmiar viene la mamá y le dice aprenda es una ayuda que le está dando aleluya amén ajá para que le agarre el juego así es Dios con nosotros muchas veces hermanos necesitamos una ayuda de Dios hermano necesitamos muchas veces pasar por momentos difíciles para que Dios diga dejar de ser niño para que como un hombre de Dios aleluya para que como una mujer de Dios bendito Dios de Dios no le tengas miedo a nada no le tengas miedo a nada para que como un hombre de Dios para que como una mujer de Dios y a su nombre así es Dios con cada uno de nosotros hermano bendito Dios yo sé que de aquí van a salir pastores y evangelistas alabado Dios aleluya y no estamos muy lejos de que alguien se vaya de aquí como pastor bendito Dios aleluya hay poder en Jesús aleluya bendito Dios alguien dice amén amén aleluya y oiga y me dijo no digas soy un niño porque a todo lo que te envíen irás alabado Dios había un niño un joven y esto va para los jóvenes escuchenme bien había una mujer llamada Ana que era estere bendito Dios aleluya esta mujer Ana no podía tener hijo bendito Dios aleluya allá fue ella estaba el sacerdote pero ella lloraba 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 y le dijo mujer mira tú gracias alabado Dios aleluya bendito sea el nombre el Señor aleluya hay poder en Jesús y le dijo tú embriadada tú embriadada estás ah no mi Señor esta mujer le dijo está esperando algo y si Dios me concede un hijo yo se lo voy a ofrecer para que sirva el templo le dijo es la verdad casi le dijo es la verdad casi nadie está leído elicto y Dios le concibió a los hermanos poder atener al hijo llamado ¿cómo se llamaba? santo ¿cómo se llamaba el hijo de Ana? Samuel Samuel aleluya cuando nació Samuel hermano la Biblia dice que fue así como Ana lo había prometido lo llevó al templo lo consagró para Dios sirvió a Dios pero durante el tiempo amada hermana aleluya cuando Samuel estaba durmiendo ahí amada hermana aleluya oí una voz que le dijo Samuel Samuel y Samuel y Samuel y Samuel y Samuel y Samuel se levanta y pone el sacerdote y le dijo es mi Señor me mandó a llamarlo volvió la segunda vez y le dijo Samuel Samuel y aquel jovencito se quedó medio asustado y dijo Señor me mandó a llamar y el hice que lo asustado y dijo mira algo está pasando cuando bendito Dios aleluya si te vuelve y amada otra vez dile Señor en mi aquí tu siervo escucha cuando la palabra Dios te lo suena aleluya cuando Dios te hable no te haga renuente y dígale en mi aquí señores envíame a mi envíame a mi que la palabra Dios te lo suena aleluya y dígale en mi aquí envíame a mi y a su nombre gloria y le dijo de repente Samuel se quedó acostado la tercera vez y de repente Samuel Samuel y él se acordó lo que el sacerdote Líder le había dicho y le dijo en mi aquí Señor tu siervo escucha cuantas veces Dios le ha hablado a usted que no se aplica cuantas veces Dios le ha dicho a usted que no se preocupe por la tempestad que está pasando cuantas veces Dios le ha dicho a ustedes que no se preocupe que tarde o temprano lo que usted le está pidiendo en los datos que está cantando la palabra gloria no se preocupe que su respuesta viene en camino de la oferta de la palabra de Dios aleluya en el desierto nuestro por toda la vida ese desierto se va a cruzar en el nombre de Jesús cuando dice un amigo cuando dice gloria a Dios y a su nombre hay poder hermano a los jóvenes tienen que decir Señor envíame a mí solo los jóvenes quiero que digan envíame a mí solo dos envíame a mí envíame a mí envíame a mí tu sierva escucha tu sierva escucha Dios te lo siente aleluya hoy ya se comprometió con Dios ya se comprometió con Dios y Jeremías hoy ya viene lo que le dijo el versículo 6 el versículo 6 yo dije al Señor Jehová y aquí no sé hablar porque soy un niño Jeremías dijo Señor tú puedes enviar a otros aún yo oiga bien muchas veces le he dicho al Señor Señor si tú puedes levantar a otro levántalo levántalo pero la misma vez me recuerda esas palabras que le dijo yo te escogí a ti a ti te escogí yo a ti bendito Dios pero como uno dice no si la hermana no puede ser mejor que yo el hermano cristiano puede ser mejor que yo yo no puedo pero el Señor dice que a usted lo ha escogido no ha escogido a su vecino no ha escogido a su hermano que tiene la paz es a usted que lo ha escogido el Rey de Reyes Señor de Señores alguien dice amén y a su nombre y para terminar le dijo el versículo 8 no temas delante de ellos contigo estoy para librarte dice Jehová vamos a hacer el espíritu bendito Dios aleluya alabado Dios